Ángela Aguilar no solo se ha convertido en una de las mejores voces de la industria musical, sino que también se ha coronado como una gran fanática de la moda, y ahora ha llegado para demostrar su versatilidad al innovar como empresaria con su línea de perfumes, pero ¿cuánto cuestan? A pesar de la fortuna que le han heredado sus abuelos y su padre, parece que está determinada a trazar su propio camino en el mundo de los negocios, y por ello ha empezado a vender sus propios productos como lo han hecho otras celebridades. Rihanna, Ariana Grande y Paris Hilton son el claro ejemplo de que en ocasiones no es necesario estar por completo en una carrera artística para recibir millones de dólares en ganancias, y parece que Ángela será la siguiente en hacer esto. Ángela Aguilar lanza su línea de perfumes La intérprete de Que Agonía y La Llorona compartió los detalles de la fiesta de lanzamiento de su línea de perfumes en redes sociales, y tuvo como invitados a diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Como era de esperar, realizaron una gran fiesta en la que incluso hubo música de mariachi en vivo para darle inicio a una nueva etapa de la carrera de la hija de Pepe Aguilar. ¿En dónde se compran los perfumes? Es a través del sitio web oficial de La Cantante que se encuentran publicados los productos con sus respectivas características y precios, por lo que cualquier persona los puede adquirir ingresando a www.angelaguilaroficial.com. ¿Cuáles son los perfumes de Ángela Aguilar? A través del sitio se pueden encontrar tres diferentes opciones de fragancias, llamadas Caricia, Alegría y Mexicana Enamorada. Caricia. Es una fragancia hipoalergénica para niños y bebés de la familia alfativa cítrica y floral. Tiene notas de salida de limón, bergamota y mandarina, así como notas medias de flor de naranjo, lavanda y romero, además de notas de fondo de pachulí, geranio y espliego de España. Alegría. Es una fragancia de la familia alfativa ámbar floral con notas de salida de toronja y bergamota, además de tener notas medias de jazmín y gurjún y notas de fondo de sándalo, cedro y vetiver. Mexicana Enamorada. De acuerdo a lo que dice el sitio web, también es una fragancia de la familia alfativa ámbar floral con notas de salida de toronja y bergamota, además de tener notas medias de jazmín y gurjún y notas de fondo de sándalo, cedro y vetiver. ¿Cuánto cuestan los perfumes de Ángela Aguilar? Las tres fragancias disponibles tienen un costo en Latinoamérica de 899 pesos, es decir, aproximadamente 50 dólares estadounidenses. Gracias por ver el video.